El amor es algo Que nací para esto, tengo el corazón despierto Escribir con sentimiento, expresar lo que yo pienso Y por más que pase el tiempo, nunca cambia lo que siento La clave es sentirlo en cada pálpito Esta profunda melodía hace que vaya más rápido Si me saltan unas lágrimas será porque lo merece Me sentiría iluminada, aunque fuera un martes 13 Se me clavan venas, me estremece El amor derrape en venas, hace que siempre lo lleve Nada a mí me frena, esto me quema El amor es melodía, son palabras de este tema Se me clavan venas, me estremece El amor derrape en venas, hace que siempre lo lleve Nada a mí me frena, esto me quema El amor es melodía, son palabras de este tema Me siento muerta en vida, con esta sinfonía Resucito y muero al tiempo, se me para la agonía Cada compás de dos por cuatro, hacen que siga adelante Que no me pare nunca a ser más fuerte que un enjambre ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo siento a diario? Es amor es melodía, actuando cual sicario Me mata bien por dentro, pero me hace inmortal Es algo espiritual, algo sin igual Se me clavan venas, me estremece El amor derrape en venas, hace que siempre lo lleve Nada a mí me frena, esto me quema El amor es melodía, son palabras de este tema Se me clavan venas, me estremece El amor derrape en venas, hace que siempre lo lleve Nada a mí me frena, esto me quema El amor es melodía, son palabras de este tema El corazón me llena, la música en mis venas Quieren que exprese y transmita la furia La lluvia de mi alma, te hace sentir la falta Que merece el lato y anda Se me agotaron los frenos Con el rap en mis oídos, siento el mundo a mis pies Soy deña de este mundo, caminando a paso fiel Yo firme, esencia de las calles Pediente al detalle, que ni un componente falle Concentración al máximo, palabras con peso Melodías causan esto, hace que desbanque el resto Coherencia y respeto destacando con exceso Es la transmisión, percibirme en cada verso Productor con calidad, esa es la pura clave Al transformar bien el mensaje de que un tema salga grave Caja y combo combinando la elegancia de un piano Básicamente energía es lo que me estás inyectando No ser en vano, mi mensaje en la canción Amor a la música, por ser mi inspiración Motivación, ganas de vivir mi vocación Mi misión, acerca también se mente alma y corazón Mi corazón me llena, la música en mis venas Que expresé y transmita la orgullidad La lluvia de mi alma, te hace sentir la falta Que merecen la tuya Paz y calma Paz y calma Paz y calma Un saludo Paz y calma Paz y calma Gracias por ver el video.